Me casé a los 16 años con un señor de 30 años, el cual totalmente me esclavizó, encerrada en mi hogar, embarazada, dando placer sexual, y diciéndome él únicamente que solo para eso servía. Duré 21 años con él, hace 10 años me separé de él, y ahora yo soy una mujer que ayudo a las mujeres a salir de este encierro, de este círculo de violencia. ¿En qué momento dijo usted, hasta aquí la violencia doméstica sea mi persona? Bueno, con apoyo y ayuda de algunas mujeres, resaltar el apoyo de Margarita Navarro y de Soy la Oseguera, que fueron unas mujeres que me ayudaron a salir totalmente de esta situación que vivía de violencia en mi hogar. ¿Cuántos hijos? Tuve siete hijos. ¿Fue un martirio el matrimonio? Un martirio porque se me obligaba a tener relaciones sexuales cuando yo no quería tenerlas, y eso es una violación hacia nuestro cuerpo, que cuando no queremos, no queremos. Entonces, hasta eso se me obligaba, y no digamos los golpes, los insultos, el maltrato, la discriminación siempre reinó en esos 21 años que estuve con mi esposo en mi casa. ¿También se ejercía la violencia económica en su casa? Sí, porque si no había relación sexual, pues tampoco había dinero para la mantención de nuestros hijos y de mi persona. Mi único consuelo era encerrarme, llorar, a decir, pues no, esta situación así tiene que ser, esto es lo que nos educaron, esto fue lo que nos dijeron nuestros padres, que el matrimonio era hasta que la muerte nos separara, claro. Ahora entiendo que la muerte nos iba a separar porque él en una de tantas agresiones físicas me podía matar, me hacía cualquier cosa, heridas, sangraba, cualquier cosa me hacía él. ¿Usted qué le aconseja a las mujeres? Pues yo les aconsejo que denuncien, que busquen ayuda de este comité que formamos nosotras aquí en El Progreso y en los sectores, en las comunidades, las mujeres siguen siendo marginadas, violentadas sus derechos y no acuden a una denuncia porque las mismas instituciones, como lo ser la fiscalía, los juzgados, no se le da seguimiento a las denuncias que ponemos como mujeres.